Un joven que está terminando su doctorado, creo que en Harvard, sobre medio ambiente y energías renovables, va a ser director de la empresa Litiomex. O sea, porque está demostrado que los mayores yacimientos de este mineral estratégico están en Sonora. Y además es darle la oportunidad y la responsabilidad a un joven de Sonora, de Hermosillo, que estudió licenciatura, que tiene maestría y que está terminando en noviembre, termina su doctorado. Y él va a ser el director de Litiomex. ¿Cómo se llama? ¿Quién es presidente este joven? ¿Mande? ¿Quién es este joven el que será el director? Es Tadei, el joven. ¿Hijo de Tadei? Sí.